¡Suscríbete al canal! ¡Bum! Lo matas. Apenas pude salir vivo de ahí. ¿Me disparaste? Hay más hombres. Están viniendo. No se detendrán hasta matarnos a todos. ¡Vamos, Ashley! ¡No me hagas el... ¿Quién eres? El viejo sigue matando a todos. ¡A todos! ¿Quién es este tipo? Mi padre es un asesino, ¿no es cierto? Sí. Tu padre es claramente un asesino. ¡Abuelo! Y aquí tienes más miel, cariño.